El tío es una pasada. Te echa las cartas, te lee los pozos del café. Bueno, hasta te dice quién fuiste en una vida anterior. ¡Qué guay! Ya te digo. ¿Y a ti te ha dicho ya quién fuiste tú? No, yo paso, porque imagínate que te dice alguien que no te mola nada. Yo el otro día soñé que hablaba latín. Imagínate que te dice que eres el que se inventó la guillotina. A lo mejor fui un emperador o algo, ¿te imaginas? O un tipo de la Inquisición, de estos que se cargaba un montón de gente. Con toda la gente ahí. O uno de la mafia de estos ahí. En el circo romano. Con los leones. Yo paso de saberlo, ¿eh? ¡Ave, César! ¡Ave, ave! ¡Ave! Los egipcios, por ejemplo, inventaron un montón de cosas. Pues no se les ocurrió inventar el café. Ya, pero inventaron la cerveza. ¿En serio? Claro, una vez inventaron la cerveza, a ver quién se pone después a currar. ¿Qué pasa? Esa cara de vinagre. Tengo un disgusto. ¿Ya has visto otra vez un documental ese de los perros abandonados? No, ayer fui un vidente que me recomendó Nacha. Y te ha tomado el pelo. Ojalá. ¿Te ha dicho que te vas a morir pronto o algo? Peor. Joder. Pues ya tiene que ser malo. Me ha dicho quién fui en mi vida anterior. Cañi, que eso es un camelo. Se acertó que me marginaban de pequeña en el colegio. Para eso no hace falta ser adivino. ¿Y quién eras quién? Vlad, el empalador. ¿Quién? Un conde romano que era muy malo, mataba a la gente ahí al tuntún. O sea que en una vida eres malo y en la siguiente plan castigo eres idiota. Cogía a la gente y la clavaba en los palos. Coño, ese era Drácula. No, Drácula no. Vlad, el empalador. Madre mía, madre mía, aquí dice que el Vlad ese era... Esas cosas siempre se exageran. Malo, pero malo con ganas, ¿eh? Pues una persona de su tiempo. Que si ejecuciones, que si saqueos... Lo propio de su época. Pues dice que mató a un montón de turcos en la guerra. A ver, la verdad es que el que va no me gusta. Y a los campesinos les trataba... Mal. Fatal. Se los cargaba, pero además de manera salvaje, ¿sabes? Les arrancaba la piel, les quemaba con llorros ardiendo, les cortaba la cabeza... Algo habrían hecho. ¿Cañé? Hombre, es que la gente se pone a juzgar a las personas sin saber su punto de vista. ¿Pero qué punto de vista? Si les arrancaba los ojos. La gente con tal de hablar, tiqui, 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 tiqui. Uy, de verdad. Y todo lo hacía en el castillo, el tío. ¿Un castillo? Sí, mira, aquí hay una foto. Hola, qué chulo. Bueno, está un poco en ruinas, ¿no? Bueno, esto con una mano de pintura. Y este es Vlad. Ay, mira, todo un hombre. Pero si es más feo que Picio. Hombre, si está aquí Drácula. ¡Yo no soy Drácula! Es verdad, perdona, Cañi, que no os lo habías dicho antes, pero es que no consigo... ¿Cómo era? ¿Agab? ¡Vla! ¡El emparador! ¡Va, Cañi! Saluda como es debido, Chusma. ¡Hostia! Estás en presencia de Vlad, el terrible, el magnífico. Hemos tenido un día malo, ¿no? Yo igual, ¿eh? Está trabajando, de sol a sol. He llegado. ¡Cállable, bello! ¿Quién me ha llamado? Sois todos unos detritus que no servís sino para arder. ¡Aaah! Tenemos el día jodido, ¿no? Bernardo, que no ha querido compartir la bolsita de manzanilla. ¡Cállate! ¡Muestro respeto! ¿Estás hablando con un descendiente del estirpe de los dragones? ¿Las tipos de los dragones no es el chino que hay aquí abajo? ¡Arrodillaos! Te lleva el día hoy. Uy, sí, sí, sí. Lleva todo el día igual. ¡Arrodillaos, enteriz! Sí, no te faltes. Ya, va. ¡Arrodilla, la hora! ¡Aaah! ¿Qué, qué, 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 Vlad? ¿El empalador o no sé qué? ¿El qué? ¡El empalador! Pero, por Dios, vamos a ver. Justo cuando pensaba que no se podía ser más tarada, llegas tú y me sorprendes. Si me dices eso, hace cuatrocientos años te clavo en un palo. A ver, vamos a ver. A ver, Cañizares, mona, ¡eh! Cañizares, camina hacia la luz que le voy a decir cuatro cosas a este señor. Por lo menos al final se le ha bajado el pavo. No, no, que con dos gritos se arregla todo. Tanta nobleza, tanta hostia. A mí ya me estaba tocando los huevos. ¡Ay, no, no, ya! Chicos, 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 he ido al vidente. Nosotros también hemos ido. Y me ha dicho lo que fui en mi vida anterior. No me digas más. Vlad el empalador. ¿Pero cómo lo sabes? Porque este también fue Vlad el empalador. ¿Y este? ¡Ay, qué fuerte! Sinvergüenza, al vidente. Sí, ya lo sabía yo. Por lo menos Cañizares está la condena, ¿se lo habéis dicho? No, está de viaje. ¿Y eso? Contando. Por lo que le cita a sus antepasados. Venga, pues. ¡Hola! ¡Manada! ¡Gracias! ¡Gracias!